El Vigo Pa' Vi Dicen que estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero y ya todos lo saben Pero me comparan con ese Bin Laden Porque también cuento con mis alevanes 701 a mí me califican en la revista de los millonarios De ricos influyentes que cargan billetes Pero mi riqueza es la amistad de mi gente Que andan ofreciendo 10 milloncitos Por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos se sabe doble la recompensa Pa' poder ayudarle suena y dice Cuando estás abajo si se sufre mucho Y cuando estás arriba sufres mucho más Porque es un deber a la gente ayudar Y si pierdes a un hijo Nunca lo hace olvidar Y hay que brindar por los que están ascentes También por Vicente Pero está presente mi compadre Mayo Estamos bien pendientes Alfredo y Iván Que también son humanos No creo que ocupe decirle mi nombre Ya está en la revista que se llama Forbes Está publicado entre los más buscados Hoy por el cual piden Solo 5 millones Suena y dice por ahí El corridazo del Junior se viene Al estilo de sus compas Los nuevos chavos Por el Junior llevo el apodo Mi padre me da su apoyo Pa' mis amigos un buen rollo Y muy derecho ante todo Así me enseño mi viejo Salí como él y ni modo El party va comenzando Las damas ya están llegando Mi privada está fumando Motita pa' relajarnos Pues ya no tenemos lucha No la pasamos forjando Por él yo me la paso Y a las vegas voy de paso Donde hay clubes y los casinos Pa' divertirnos un rato Andamos de arriba abajo Pues es parte del trabajo Y así suena Y una troca deportiva Y también en carros de lujo Por el frihueyo en las calles Me la paso muy a gusto Por lingüedito del rey Es donde yo más disfruto La cerveza y el champagne Lo que me gusta tomar El lómito que no falte Pa' darnos un buen relax Me gusta gozar lo bueno Por eso hay que trabajar Un saludo pa' mi padre Le agradezco sus consejos El orgullo yo lo tengo Porque es un hombre derecho Aquí andaremos al cien Soy Junior y aquí andaremos Por ahí quedó Junior El 701 Suena La cerveza La cerveza y el demando Suscríbete El 110